En el reino animal hay una gran cantidad de curiosidades y hoy te voy a contar una en particular que me ha dado un poco de gracia, sin embargo es muy interesante. Existe en Australia un pequeño animal que es el protagonista de un gran misterio científico. ¿Cómo es posible que los marsupiales llamados wombats o bombátidos puedan defecar cubos? Sí, estos animalitos hacen su popis en forma de cuadraditos. Se trata de la única especie conocida que produce heces con esas dimensiones y lo hace en cantidades considerables. Un wombat puede defecar en una noche cerca de 100 cubos, que apila en montículos para marcar territorio. Aunque estos animales tienen sus anos redondos como otros mamíferos, no producen heces en bolas o en pilas blandas. Así que un grupo de científicos en Estados Unidos asegura que la razón de los extraños cubos de los wombats está en las características peculiares de su intestino. Es esa elasticidad variable de las paredes intestinales la que explica la formación de cubos de heces de unos 2 centímetros del lado. Los cubos permiten a los wombats apilar sus heces en forma eficiente no solo para marcar territorio, sino para comunicarse y atraer a otros bombátidos. Este estudio podría ayudar en un futuro a aplicar este método similar al de los wombats en el proceso de manufactura con el fin de producir cubos con sustancias blandas en lugar de moldearlos. Actualmente solamente tenemos dos métodos para fabricar cubos, los moldeamos o los cortamos. Ahora mostramos un tercer método, el de los wombats. Y todo es gracias a la elasticidad de sus intestinos, ¿quién lo hubiera pensado? Siéntete libre de compartir este video en todas tus redes sociales y suscríbete para más contenido como este.